No hay negociaciones con el SPUM, ni diálogo, solo insultos, señaló el rector Salvador Jara Guerrero. No hay nada que hacer, dijo. No, el... mire, ya realmente no tenemos nada que hacer. Hemos hecho como autoridades todo, todo lo que ha estado de nuestra parte para evitar, no solamente un emplazamiento a huelga, sino para evitar estos insultos que ha habido permanentemente ante la autoridad. Yo al revisar las declaraciones del señor secretario del SPUM, no veo argumentos, lo que veo son insultos. Y frente a eso, pues no puedo contestar. El caso probablemente terminará en la Junta de Conciliación Arbitraje y la posibilidad de emplazamiento a huelga. Ellos quieren emplazar a huelga y que esto lo resuelva un árbitro, que sería la Junta de Conciliación, pues adelante. Yo lo que quiero decir es que estamos absolutamente seguros como autoridades de que hemos hecho bien la tarea y que hemos cumplido. Serán descuentos respectivos, pero solo a quienes estén de acuerdo en la toma. Se descontará un día. ¿Pero cuántos serán los productores que estuvieron? No sabemos todo. Bueno, en principio tendría que descontarse a todos los sindicalizados, porque esto fue una decisión del sindicato. Sin embargo, desde el día de antier recibimos por escrito y verbalmente las manifestaciones, algunas individuales y otras de secciones sindicales, de su negativa a participar en el paro. El rector universitario reconoció que la máxima casa de estudios apoyará económicamente a los jóvenes de la CUL para diferentes actividades a realizar en los siguientes días. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión.